Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisley Mariles, hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Acuario, esta es tu lectura del café de las cartas, vamos a estar empezando, vamos a ver mis espíritus que no sé yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Acuario, lo primero que yo estoy viendo pues para ti es que a tus oídos van a estar llegando noticias, rumores de que personas que te hicieron daño van a caer en su propia trampa como ratones. Así que definitivamente estas personas que se pasaron años complicándote la vida, complicándote la existencia, si de repente pues tu pareja te dejó por todo lo que viene siendo pues otra persona, bueno, pues te va a estar llegando pues a tus oídos de que pues esa persona ya dejó pues a tu ex pareja o que tu ex pareja pues ya se separó de esta persona. Yo veo el 16, el 27, aparte de todo esto, te veo que te vas a estar dando cuenta de que como familiares que intentaron robarte pues algo, pues van a estar también como si fuera pues enfrentando pues a la justicia. Te tienes que tener cuidado con los dientes, habla de que te pueden estar dando unos mareos muy raros, pudieras llegar pues a tener algún tipo de anemia o trastorno pues de repente con la presión o la azúcar y habla de que vas a estar haciendo como si fuera pues un nuevo tratamiento pues para esto. Te veo el 26, el 59, el 80, veo pues aparte pues de todo esto, situaciones en las cuales vas a estar pues dando gracias a Dios que las cosas fueran como fueran, ¿ok? Bueno, veo pues aparte pues de todo esto, el 59, te pueden estar doliendo mucho las piernas, pudieras llegar a tener pues algún tipo de tema de retención de líquido o de vena varicosa. Te veo un hecho curioso con una plancha que la vas a comprar, se te va a estar dañando o la vas a necesitar. Una plancha pues no de comida, sino pues de ropa. Puede ser también que tú pongas quizás algún negocio que tenga que ver con alteraciones y planchado. Aquí en Estados Unidos esto deja mucho dinero. Generalmente los chinos tienen este tipo de negocio aquí porque es un negocio demasiado fuerte. Pero la verdad es que deja mucha plata. A veces tú llevas una ropa y te están cobrando por arreglarte por ponerte un zipper 50 dólares. Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Bueno, mi amor, aquí te está saliendo un laboratorio, pero aquí te están saliendo como unos parásitos. Puede ser que tú tengas algún tipo de parásito quizás o sea dentro de tu cuerpo que pues pudiera estar teniendo que ver o una bacteria o algo como por el estilo. Pero como con tres ojos o de repente pues puede ser que el nombre pues empiece con tri o algo como por el estilo. Por ejemplo, pues las mujeres y los hombres pues a veces son afectados por algo que se encuentra a veces en el agua que se llama tricomonas. Esto es muy común para las personas que pues viven en un país tercer mundista que quizás el agua no se trata tanto como pues en grandes potencias como de repente en Estados Unidos o países de Europa. Aquí pues veo aparte pues de todo esto que tienes que tener bastante cuidado con un pie, pero también aquí te veo de enfrente a Changó que pues es la representación en la religión yoruba de Santa Bárbara. Así que pudiera estarte protegiendo, te pudiera estar como si fuera pues ayudando y vas a estar como si fuera pues teniendo justicia divina. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que vienen siendo dijes consagrados. Vamos a ver, por favor, revelenme el futuro para acuarios o lunas en el de Venus. La llave, caminos abiertos, te vas a querer cambiar de casa o vas a estar moviéndote para esto. También te sale la palmera, definitivamente vas a querer quizás visitar países tropicales o hasta de repente vas a estar pensando en mudarte para un lugar que sea tropical. Déjame en los comentarios si tú has pensado esto. La verdad o sea es que a mí pues yo no soy acuario ni mucho menos, pero me gustaría de repente pues pasarme pues un tiempo largo en una isla que bueno, yo según lo que he visto, que no conozco. Pero pues me gustaría pues ir pues a Tailandia o me gustaría pues ir a las Maldivas y así sucesivamente. Bueno, mira, te sale el planeta Plutón. Bueno, perdón, letuno, perdón, como de color pues verde, eso significa prosperidad, abundancia, helada, dorada. Por arte de magia te puede estar llegando pues mucho dinero. El flamingo dorado habla de que pudieras estar teniendo un hecho curioso con este animal. Y te sale la moneda de parte de todo lo que viene siendo pues, perdón, el lado de la cara. Bueno, vamos a seguir entonces adelante. Eso significa que te va a llegar pues una persona con todo lo que viene siendo pues con mucho dinero. Bueno, vamos a seguir adelante. Aquí se quedó este, dije que pues es el diamante y pues una persona te va a ver como si fuera pues todo lo que viene siendo como pues las cualidades más valiosas tuyas. Vamos a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo el tarotronacentista. Vamos a ver. Acuario, 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 sol, luna, ascendente o venos en el corte de tus cartas. Habla de que viene para ti la posibilidad de comprar una casa o venderla, pero también llega la posibilidad de tú tomar en posesión algo que a ti te habían robado. Déjame en los comentarios si tú estás pasando por litigios familiares. Déjame en los comentarios si tú estás ya con muchos años queriendo recuperar una herencia o algo que es tuyo. Para las personas que te hicieron daño le llega su Navidad, como dicen pues por ahí acá lechón le llega su Navidad. Habla de que tú vas a saber de esto, esto llega a tus oídos. Tú debes de todos modos cuidarte mucho con temas que tienen que ver con la justicia. Por ejemplo, si tú manejas, cuídate mucho que no te vayan a dar una multa. Aquí pues veo que hay alguien que te va a proponer una relación, hay alguien que sale como si fuera pues a la luz que siente algo por ti. Pero tú vas a saber de una persona que presumía pues ser pues alguien completamente feliz sin ti y que pues la vida le había sonreído. Vas a ver a esa persona caer. Aquí veo un cambio que viene pues para ti de prosperidad, de abundancia. Sigo viendo esos viajes, esa mudanza. Sigo viendo de repente pues ese cambio de casa por un regalo que los ángeles te dan. Y esto me encanta porque tú has pasado mucho, tú eres uno de los signos que me has pasado con estos temas de la familia y que los hijos y que los hermanos te quieren estar robando tu herencia y no sé qué cosa. Bueno, mira, en la baraja española habla de que dejas atrás un periodo de bloqueo espiritual que vas a estar tú como si fuera pues entrando a más prosperidad de la que ya tienes. Acuario es uno de los signos que hace más dinero, sea porque tienes el talento, porque tienes la inteligencia o porque se te dan bien los negocios. Evidentemente pues hay de toda clase de acuarianos, evidentemente que todos no pueden estar siendo igual. Pero la mayoría de los acuarianos son muy inteligentes. Yo veo pues aparte pues de todo esto que vienen personas pues hablando mal de ti. Yo veo aparte pues de todo esto que eso se te va a estar pues traduciendo en economía. Hay una mujer que tú te enteras que se le cierran todos los caminos y que va a estar pagando por el daño que te hizo. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver. Acuario, 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 sol, luna, ascendente o menos. Entonces en el corte de tus cartas habla de que sale a la luz algo que tiene que ver con la justicia, ¿oíste? Pero yo siento que también hay una persona que te va a estar como si fuera quizás atacando por la espalda. Vamos a ver. Te pudieras estar alejando de una relación que tú fuiste muy sincera, muy sincero y habla de que también una persona te puede volver a pedir perdón. Ay, Dios mío. Aquí veo que evidentemente tú vas a decir, sabes que no, yo tengo mi vida muchísimo mejor sin ti y no me interesa. Y si quizás no le dices nada, ¿ok? Pero te vas a estar pues alejando. ¿Para qué? Para darte cuenta que esta persona va a estar llorando tu ausencia. Habla de que por tu casa te pueden estar estafando o te pueden estar engañando. Y tú me vas a decir, pero ¿y cómo es posible? Bueno, a veces los hijos traicionan, ¿oíste? A veces tu propia familia que tú crees, ¿oíste? Que es sincera contigo o ese marido o esa esposa que tú tienes se la pasa pues dando dinero a tus espaldas lo más seguro que tú no sepas. Así que pues averigua bien qué está pasando en tu casa porque pues aquí te sale una traición. Como si fuera pues por tu casa. Mira, yo veo que personas van a estar hablando mal de ti porque te van a estar viendo con mucho brillo, con mucha prosperidad, con mucha abundancia. Veo pues aparte pues de todo esto que pudieras estar en una situación pues en la cual tú pudieras estar pues como si fuera firmando un documento pues para tú irte de un lugar. Puede ser que tú no renuncias a un trabajo también, pero pues aquí veo que vas a estar orando mucho a Dios, que Dios te va a estar protegiendo, que es momento de transmutar. Tienes que quemarte mucha envidia. Y tú me vas a decir, ¿cómo se quema la envidia? Bueno, te metes en cualquiera de mis canales y vas a ver. Porque pues tengo muchos rituales pues por ahí que son con el fuego que son maravillosos. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Te tienes que limpiar tu cabeza. Habla de que vas a estar como si fuera pues volviendo a recuperar tu posición y fortaleza en la vida. Renaces como el ave fénix, te liberas de un problema, te eliminas a personas que fueron falsas, te va a doler mucho la cabeza, pero vas a estar orando a Dios, vas a aprender a meditar más. Y habla de que las estrellas te iluminan. Y mira que va a ser bien extraño esto, porque ahora con todo esto de Mercurio retrogrado y del eclipse, pues bueno, se va a estar pues alterando mucho todo lo que viene siendo pues la astronomía y la astrología y todas las mías que se te puedan estar pues ocurriendo. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Omega, Victoria, tu deseo está concretándose, sigue con el buen trabajo. Bueno, mira, ahora vas a preguntar una pregunta y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. Las respuestas son sí. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el rojo. Números de la suerte van a estar siendo el 40, el 04. El 65, el 59, el 99, el 16, el 20, el 02, el 30, el 03, el 36, el 63, el 63, el 63, el 36 dos veces, el 51, 15, 29, el 92 y el 99. Signo más compatible va a estar siendo tu propio signo acuario. Signo menos compatible va a estar siendo Libra. Día dorado va a estar siendo el 3 si se lo sumas al primer día que te salga, bueno, esta lectura que la veas. Y tu piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina para que esa prosperidad maravillosa que se ve en tu camino se manifieste. Acuario, que Dios te bendiga. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro, y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal, y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor... Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.